¡Ya! ¡Ya sé que todo hace perder! El corazón de doble ¡Hay otro ¡Ya sé que todo hace perder! ¡En toda tanta atención! ¡Té portándote terre! ¡É, esta vez fue aquí el inocente de одну. ¡Eso llanto de mi piel! ¡Ve! ¡Mirante yo antes de la tentación! ¡Miramos! ¡Cobreza! ¡El depuesto de los que yo tenía! ¡Esta canción! ¡Era un tributo! ¡Continuando el viejo! ¡Tengo yo! ¡Amar! ¡Voy allear! ¡Eso llanto de mi piel! ¡Gracias! El corazón del hombre, en tu venazo la rotación Mi amor, ¿dónde está? ¿Dónde fue tu nombre que yo tenía? Pues se acató el universo Sentido sobre mi amor, Dios, 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 Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor, el amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? El amor, el amor Lo creó, lo creó, quien cambié, quien cambié Lo creó, quien cambié Bueno, sí, mi amor, Dios, Dios, amor Gracias por ver el video